El vinagre de manzana, ese líquido ámbar que a menudo encontramos en nuestras cocinas, ha trascendido su uso culinario para convertirse en un enzir que muchos elobian por sus múltiples beneficios para la salud. Desde la antigua Grecia hasta la medicina popular moderna, este producto ha sido aclamado como un remedio para diversas dolencias. Pero, ¿qué sucede cuando lo tomamos justo antes de irnos a la cama? A continuación, nos sumergiremos en el fascinante mundo del vinagre de manzana nocturno, desentrañando mitos y descubriendo verdades basadas en la ciencia. El vinagre de manzana es rico en ácido acético, un compuesto que ha demostrado tener varios beneficios para la salud. También contiene polifenoles, que son conocidos por sus propiedades antioxidantes. Tomar vinagre de manzana en la noche puede tener un efecto positivo en tu sistema digestivo. Algunos estudios sugieren que puede ayudar a mejorar la digestión y reducir los síntomas de indigestión y reflujo ácido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que consumirlo en exceso puede irritar el estómago. Varios estudios han mostrado que el vinagre de manzana puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, lo que es especialmente beneficioso para las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Por lo tanto, tomarlo antes de dormir puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre durante la noche. Aunque la investigación es limitada, algunos estudios han sugerido que el vinagre de manzana puede ayudar en la pérdida de peso, al aumentar la sensación de saciedad y promover un metabolismo saludable. Sin embargo, es importante recordar que no es una solución mágica y debe ser parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. También, algunas investigaciones han encontrado una correlación entre el consumo de vinagre de manzana y una mejora en la salud cardiovascular. Aunque los estudios en humanos aún son limitados y se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos. Es importante destacar que el vinagre de manzana, aunque es un producto natural, debe consumirse con cierta precaución para evitar efectos adversos. Aquí te presentamos una guía detallada basada en evidencia científica para integrar el vinagre de manzana en tu rutina nocturna de una manera segura y beneficiosa. Primero, la dosificación adecuada puede variar, pero un punto de partida comúnmente recomendado es una o dos cucharadas, es decir, entre 15 y 30 milímetros diluidas en un vaso de agua por día. Segundo, aunque no hay un consenso científico sobre el mejor momento para consumir vinagre de manzana, tomarlo en la noche puede ayudar a aprovechar sus potenciales beneficios para la salud, incluyendo su efecto en los niveles de glucosa en sangre. Tercero, el vinagre de manzana es ácido y puede erosionar el esmalte dental. Para mitigar este efecto, es recomendable usar un sorbete y evitar el contacto directo con los dientes. Además, puedes enjuagarte la boca con agua después de consumirlo para proteger tus dientes. Cuarto, para personas con un sistema digestivo sensible, el vinagre de manzana puede causar irritaciones, por lo tanto, es recomendable comenzar con una dosis baja y ajustarla según tu tolerancia. Además, consumirlo junto con una comida puede ayudar a reducir la irritación. Quinto, para potenciar los beneficios y mejorar el sabor, puedes combinar el vinagre de manzana con otros alimentos saludables. Por ejemplo, añadir un poco de miel, que es un antibacteriano natural, puede potenciar los efectos antibacterianos del vinagre y proporcionar un sabor más agradable. Sexto, antes de hacer cambios significativos en tu dieta, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes o estás tomando medicamentos, es fundamental consultar con un profesional de la salud. Antes de irte, tenemos una pregunta para ti. ¿Sabías que el aguacate también puede tener efectos sorprendentes en tu cuerpo cuando lo consumes en la noche? Te invitamos a que hagas clic ahora mismo para descubrir en nuestro próximo video, ¿Qué pasa si comes aguacate de noche?